¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a hoy en el match! ¡Ya arrancamos las acciones! ¡Atención que ya le pegó! ¡Esa fue una parada increíble! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡Hay expectación en la media cancha! ¡No, no va a llegar esa bola! ¡Un buen pase y esta podría ser la buena! ¡Cortó el balón! ¡Esa bola! ¡Un buen pase y esta podría ser la buena! ¡Cortó el balón! La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Jack Tardonez tuvo que darse cuenta que no había manera de avanzar, simplemente no había espacio. ¡Consigue el pase! ¡Va luchando codo a codo con su marcador! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Como solo él sabe hacerla! ¡Y ya empezó! ¡Este hombre no se cansa en cuanto ve una oportunidad, dice de aquí soy para adentro! ¡Un error detrás de otro! ¡Totalmente innecesario! ¡En qué carambola estaban pensando! ¡Anotaron el primer gol de este partido trascendental! ¡Bueno señor Martinoli! ¡Anotaron el primer gol de este partido trascendental! ¡Bueno señor Martinoli! Esto ahora plantea una cuestión de atacar o replegarse. Ir a buscar inmediatamente otro gol o echarse atrás y esperar pacientemente. ¡Se tira de palomita! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 ¡Y el gusto les duró poco! El objetivo e intención del equipo sufrió un cambio drástico tras ir abajo en el marcado. Así que no me sorprende. Bien merecido tiene el Edith y Wallis. ¡Entró volando! ¡Una paloma en el aire! ¡Qué remate fantástico! ¡Qué forma de cabecear tiene este tipo! ¡Un gol de muchísima calidad! ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un... ¡Y se reanude esta guerra en la cancha! Shaq Tardones. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador... ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué espectacular anotación! Y el capitán se lleva merecidamente todos los aplausos. Ahora todo depende de cómo sepa manejar la situación a partir de este punto. La mejor manera de darle continuidad a su ventaja en estos segundos 45 minutos es con una mentalidad fuerte y un enfoque audaz. El capitán puso el ejemplo. Ahora depende del resto hacer lo mismo. ¡Buena forma de terminarla! ¡La colocó con gran equilibrio y una precisión letal! A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. ¡Cuál espectacular! Se ponen adelante. Cada vez que lo exigen. ¡Pega un centro! ¡Va a rumbo largo! A donde le pegó este muchachos. Justo en frente de la portería, señor Martinoli. ¡Me quiero morir! ¡Va a rumbo largo! ¡Va a rumbo! ¡Va a rumbo! ¡Va a rumbo! ¡Va a rumbo! Doctor, tranquilícese, por el amor de Dios. Metió en el importantísimo gol del empate. Una exquisitez de jugada, la hizo solito. Gran manera de rematar la jugada, la agarró con tranquilidad y convicción. ¿Cuántas veces no hemos visto a jugadores que lo hacen todo bien hasta que entran al área? Maravillosamente jugado. El partido está empatado nuevamente. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento y aquí no nos demostraron. Contraataque, podrán encontrar el gol ganador. Y acá viene el pase largo al espacio. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Consigue el pase. Un pase, aquí llega Comán. Cierra a Solas Comunal. ¡Gol! Arotó un fabuloso gol, señoras y señores. ¿Lo hicieron? ¿Este podría ser el empuje final hacia el césped sagrado? Eso se reduce a un gran carácter. Es tan fácil desanimarse por haber tenido problemas una vez, pero hacerlo todo de nuevo, eso es simple. ¡Hay infracción! Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. La juega hacia la derecha. La pone por arriba. Y va para adelante. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Del Piero! ¡Qué bien la leyó! Tal como debía ser. ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! Shakhtar Dolest consigue el ascenso y ya se puede dar el lujo de soñar en grande. Algo que decir sobre lo que pasó en la cancha, doctor, por el amor de Deus. Shakhtar Dolest bicisal. ¡Cantala! Sin audio. Sin audio. A ventanas. Sin audio. Sin audio.